¿Qué sentís que te dio hasta el momento tu cara me suena como artista? Porque vos venís transitando la música, la actuación, pero ¿qué te dio? Bueno, primero, yo estuve tres años afuera, entonces cuando volvía, que volvía cinco o seis meses por año y me volvía a ir, es muy difícil insertarse de nuevo, porque ya cuando venía estaba todo armado, estaba como el colectivo en marcha, no te podías subir, y a los cuatro o cinco meses tenía que pensar que me volvía, al enero ya estaba afuera. Bueno, y esto hizo, fue como de casualidad, me crucé a un par de productores, y sí, gracias. Y aparte Telefe, que es mi casa, fue, fueron muchos años. ¿Te daba miedo el formato? Al principio como una vuelta, decir, bueno, a ver, ¿cómo quedó? No, no me daba miedo. No, me divertía, me divertía. Pensé que tenía que ser más serio todavía, y eso sí me preocupaba. Pero me dijeron, no, hacé lo que quieras. Porque vos no sos serio, por eso. No, sí, soy serio, pero... No, vos te manejás con el humor y todo, estás más como pesadado. Claro, exactamente. O sea, me aprovecho del propio error para hacer humor. No sabías cómo iba a ser. No me preocupa el error, eso es lo que quiero decir. Música Música L en reception Música Para mí, por eso, sin importe el derecho. Música Mi Gracias.